¡Hola amigos! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Red Niche y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Pandacool. El día de hoy nos vamos muy dentro de tu persona porque vamos a preguntarle a ciertas personitas de aquí, de la ciudad metropolitana que manden un saludo muy especial, ya sea positivo o negativo, a cualquier persona del multiverso. Vamos a ver qué nos tienen que decir esas personas. Tengo mucha curiosidad. ¿Rosa y Elena? A ver Rosa, necesito saber ese mensaje especial que tienes guardado en tu corazón, ya sea positivo o negativo. Échale, ahí está la cámara para ti, Solita. Positivo. Amor, te quiero mucho, sin ti soy nada, para toda la vida tú y yo juntos y espero que estemos una eternidad. Yo lo amo, él me ama y estamos muy felices. ¿Cuál es tu secreto? Mucho amor, mucha paciencia y consentirlo mucho en todo. Y que él me consienta en todo también. Mucha paciencia y los dos, nada más dos. Mucha paciencia. Eso, eso, muy bien. ¿Me he caído? Muy bien. Escribanlo lo que acaba de decir. Apúntele bien. Sí, háganlo. Leslie. América. Qué guapas, mis nuevas amigas. ¿Cuál es ese mensaje que traes atorado en el corazón? Qué bueno que desapareciste de mi vida, perro infiel. Ya no te quiero ver nunca, nunca, nunca. Me arruinaste la vida. Yo voy a llorar. Espero que te vaya bien y que ojalá salga embarazada tu novia. Gracias. Me da un poco de miedo, pero ok, ok. Gracias por cambiarme y por tus amigos cifres. ¿Cómo se sienten al momento de ya revelar? Bien, se sienten chidos. ¿Verdad que sí? No tengan novio, es todo. No boyfriend, no problem. Alíjense de las malas vibras. ¿Él viene con ustedes? No. Un saludito para todas las razas que están trabajando aquí conmigo. Allá en las comidas tenemos asado, asado con arroz, picadillo, de todas las comidas. Hay para que sepan, para que vayan. Hacemos un 10. ¿Qué? Hacemos 10 pesos. ¿Cómo que 10 pesos? Déle su 10 pesos. ¿Verdad, qué señora? Déle su. ¿Por qué está trabajando niño, por favor? Muy bien, aquí estamos con dos personas, hermanas. Sí, hermanas. Pero me acaba de decir que es su hija, o sea, no lo puedo creer. ¿Cómo te llamas, corazón? Victoria. Ay, ternurita. Nadia. Necesito que me ayuden cada quien mandando un mensaje a una persona que nunca le pudieron decir sus verdades. Sin decir su nombre. No me gusta el trato antipático que tiene con las demás personas. Creo que la amabilidad es una cualidad, no es una desventaja y que deberíamos de tenerla todos. 100% de acuerdo con usted. ¿Y tú, corazón? Este. Que no me gusta que esa persona me trató muy feo y se burlaba de lo que me gustaba. Y nunca le pude decir por qué se fue de la escuela. Oye, yo lo sostengo y tú lo golpeas. Bueno, pues ahora creo que ya lo sabe. Sí, creo que ya lo sabe. Bueno, ya sabiendo esto y ya habiéndose ustedes expresado, yo quiero saber cómo se siente. Bien. También. Ya nadie te va a asustar ahora. Ok, no. Ya nadie te va a molestar. Muy bien, aquí estamos con... Oscar. Oye, Oscar, necesito que me ayudes mandándole un mensaje a una persona sin decir su nombre. Puede ser que te caiga bien, que te caiga mal, lo que tú quieras. Mándale a esa persona especial. Este es tu lugar seguro para, ya sabes... Qué ch**a de la América. Muy bien, qué bonito. Gilberto. Un mensaje sin decir el nombre de la persona. Algo que sientas que nunca dijiste. Solo. Oscar perdió su oportunidad. La tuvo y la perdió y pues... Tuvo la oportunidad, la perdió y así. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. ¿Cómo te llamas? José. Oye, José, necesito por favor que me ilumines con un mensaje. Un mensaje a cualquier persona del universo, ya sea viva, muerta, si quedaste bien, si quedaste mal. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿La cámara es tuya? ¿Me puedes repetir? Mándale un mensaje a una persona sin decir su nombre. Pues espero cambies en tu forma de ser. Oye, pues ¿qué te pasó? Me ha hecho un indirecto para... No, no voy a decir nada. Es anónimo. No, digamos que fue un rumi. Y ese rumi de casualidad no tenía cabello largo. No seas metiche. No. Era un rumi, hombre. Sí. Naomi. Carlos. Ay, Carlos, estás altísimo que me ha visto un Naomi también, mira. ¿Algún mensaje sin decir la persona a la cual va dirigida el mensaje? Me arrepiento muchas veces de no haberte agradecido y no haberte dicho lo mucho que te quiero. Porque, pues, sé que no vas a volver y ya estás descansando. La extrañamos mucho. Sé que tomamos caminos diferentes, pero me gusta mucho verte que estás haciendo lo que te gusta. Y, pues, siempre te voy a apoyar desde lejitos o de cerca o como quieras. Pero qué chido que te esté yendo bien. Me gusta mucho el arte que hace. Este amigo me cae chido. Y, pues, ya sabes, hace mucho que no hablamos. Algo bien. ¿Cómo te sientes? Ah, no sé, rara. Porque es alguien que ya falleció. Y, pues, no sé, raro. Falleció muy joven. Y, como dije, como que, pues, puse mucho el agradecerle y decirle que la quiero. Siempre decía, ay, después. ¿Y ya te sientes mejor? Sí. Muy bien. Hace mucho no me acordaba de esa persona. Pues, bien. Siento chido recordar a las personas así. Evelyn. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a una persona. Viva, muerta, te conozca, no te conozca, quedaste bien, quedaste mal, etc. Sin decir su nombre. Ay, muy difícil. Otra, otra. No, no, no. Soy una mujer sin sentimientos y sin corazón. Que los quiero mucho a mi familia. Que los quiero mucho a mi hijo. Un saludo muy especial. Es algo muy bonito. Una experiencia súper hermosa. Y, pues, algo que te enseña a vivir y a madurar muy temprano. Un saludo para su bebé. Natalie. Sin decir el nombre de la persona, mándale un saludo a quien tú quieras. Hola, ¿sabes que te quiero mucho? Que estés muy lejos. ¿Dónde está? Cabo Lipas. ¿Y lo quieres o la quieres mucho? Lo quiero mucho. ¿Tu futuro es con esa persona? Quizás. ¿Va a venir a Monterrey algún día? Ven a verme. Que vengas a verme ya, te estás tardando. Saludos a toda mi familia de allá. Sofía. Osvaldo. Mándale un mensaje a alguien. Sin decir nombres. No queremos problemas. Que solo piensa en ella y que hace a los demás menos. Y que se cree mucho. Dice que me ama y que no sé qué, pero nada que ver. Siempre me hace menos. ¿Cómo te sientes? Pues, mejor. Nunca se lo había dicho a nadie más que a mi novia. Que no sea tan hipócrita. Qué linda es. Ella te está apoyando, te está diciendo, dale, dale. Es seguro. Este espacio seguro, ¿eh? ¿Alguno de estos temas les causaba a ustedes ansiedad? Todavía me sigue causando. ¿Cómo crees que pueda solucionar el problema? Alejándome de esa persona. Ya me quise alejar y regresaba diciendo que hasta que no le dijera que la odiaba, se iba a ir. Y pues yo no tengo el corazón como para decirle eso. Yo le estaba diciendo bien, verdad, las cosas. Ni tampoco tienes la necesidad de decir esa palabra porque no resuena contigo y tú como qué, para qué. Sí, ese. Diana. Envíale un mensaje a una persona sin decir su nombre. Me caes mal, amigo. Qué feo caso de que te metiste con tu mejor amiga aunque lo prometiste que nunca más no olvidías. ¿Qué le haces, hijo? Y aún cuando terminó conmigo, volvió con su mejor amiga. Ay, Dios mío. Detestó a mi ex. Ya dijo quién. Me fue en piel. Vean videos de perritos para olvidarte. Si te gusta el video, por favor, dale like, suscríbete a este canal que queremos hacer esta comunidad mucho más grande. Y ya que estás ahí, por favor, activa la campanita de notificaciones para que te conviertas en miembro VIP. Síguenos a todo el mundo en vuestras respectivas redes sociales. Yo soy RedBitch y esto fue un video de Pandacool. Debían intentarlo, sinceramente. Te leo en comentarios. Adiós. Adiós.